Domina ChatGPT para crear contenido SEO optimizado en minutos. El mundo del SEO y la creación de contenido están cambiando rápidamente y ChatGPT se ha convertido en una herramienta esencial para los redactores y especialistas en marketing. En este artículo, exploraremos cómo puedes dominar ChatGPT para crear contenido optimizado para SEO que atraiga tráfico orgánico a tu sitio web. Encuentra las palabras clave perfectas. Para comenzar, es fundamental identificar las palabras clave adecuadas para tu contenido. Una excelente herramienta para esto es Google Ads Keyword Planner. Al buscar palabras clave relacionadas con tu nicho, como cómo vestir para hombres en sus 20, podrás encontrar términos de búsqueda populares y en tendencia. Extrae preguntas y términos adicionales. Investiga en Google las palabras clave seleccionadas y navega por la sección, la gente también pregunta, para obtener ideas adicionales. Copia estas preguntas y términos y guárdalas para utilizarlas más adelante en el proceso. Prepara y programa ChatGPT. Antes de comenzar a generar contenido con ChatGPT, es importante preparar y programar el sistema para que comprenda tus necesidades y preferencias. Proporciona información sobre tu marca, estilo de escritura y palabras clave seleccionadas. Asegúrate de incluir la lista de preguntas y términos adicionales que encontraste anteriormente. Genera un esquema para tu artículo. Una vez que ChatGPT haya comprendido tus necesidades y preferencias, pídele que te proporcione un esquema para tu artículo. Este esquema incluirá secciones y subtítulos, así como las preguntas y palabras clave que deseas abordar en tu contenido. Crea contenido único y optimizado. Con el esquema en mano, utiliza ChatGPT para generar el contenido de cada sección. Asegúrate de incluir enlaces internos, imágenes y listas con viñetas para mejorar la legibilidad y el valor SEO de tu artículo. Da los toques finales a tu contenido. Una vez que ChatGPT haya generado todo el contenido, revisa y edita el texto para garantizar que esté bien redactado y sea coherente. Asegúrate de que se incluyan todas las palabras clave, preguntas y términos adicionales que recopilaste previamente. Conclusión, dominar ChatGPT para la creación de contenido SEO optimizado puede marcar la diferencia en el éxito de tu sitio web. Al seguir estos pasos, podrás generar contenido atractivo y único que atraiga tráfico orgánico y mantenga a tus visitantes interesados. No esperes más y comienza a aprovechar al máximo esta poderosa herramienta hoy mismo.